Después de permaneceré internado algunos días en la Fundación Favaloro, el periodista Jorge Lanata fue dado de alta, aunque por prescripción médica deberá permanecer en reposo. El dolor que sufre Lanata se remonta a octubre de 2018 cuando se cayó en el CCK durante un evento, y se golpeó fuertemente la rodilla. En los últimos días, se lo pudo ver en Radiometre, donde conduce el segundo ciclo con más rating de la emisora, caminando con la ayuda de un bastón. En febrero de este año, el conductor de PPT fue internado por primera vez en el año en la Fundación Favaloro a raíz de una gastroenteritis fulminante, que llevó a los médicos a sedarlo por cuatro días mientras estudiaban si padecía de alguna variante del virus del dengue. Sin embargo, el periodista debió permanecer en ese centro por casi dos semanas. Diario Popular.com.ar Let's Blockades. Guay Subtitulado por Jnkoil